Namaskar Amsat Gurú. Quiero saber, ¿cuál es tu predicción respecto a quién ganará este mundial de fútbol? La gente me ha acusado de todo tipo de disparates, pero nadie ha dicho nunca que yo arreglo partidos. Entonces, casi la mitad del mundo, un poco menos de los de Salvamos el Suelo… Casi la mitad del mundo está sentada viendo el mundial. Quizá no todos con la misma intensidad e involucramiento. Al menos el 70% de ellos no entienden qué es el juego. Solo entienden el resultado final, ¿sabes? La mayoría de la gente solo entiende el marcador. No entiende qué es el juego, qué implica. De todas formas, emociona a la gente por la intensidad con la que se juega. Aunque no sepa nada del juego, solo la pura intensidad con la que van detrás de una simple pelota. Lo que puede hacer. Solo una pelota. Mira lo que puede hacer. Eso es todo lo que tienes que entender. No se trata del balón. Se trata de la intensidad del involucramiento. Si hay intensidad de involucramiento, incluso las cosas pequeñas se convertirán en cosas fenomenales. Sí. Cosas muy pequeñitas se convertirán en cosas fenomenales. Pero se necesita intensidad de involucramiento. Así que ahora mismo hay tanta emoción que la gente se pasa la noche en vela en diferentes partes del mundo, dependiendo de en qué parte del mundo estés, solo viendo y sin dormir. ¿Crees que quiero estropear ese deporte? ¿Diciendo que este tipo o este equipo ganará? No, no estoy a favor de las predicciones. Siempre estoy a favor de hacer un plan sensato y ejecutarlo con eficacia. Ahora, lo mismo pasa con la Copa Mundial de la FIFA. El equipo que elabore un plan sensato y tenga la capacidad de ejecutarlo, ganará. Bueno, ha habido sorpresas. La gente cree que hay sorpresas porque Arabia Saudita derrotó a Argentina. Japón derribó a Alemania. Marruecos eliminó a España. Así que una cosa que tienes que entender en la vida es que tu ayer no se vende hoy. No puedes ganar ni una maldita cosa con tu reputación. La reputación está en la mente de los demás. Si entra en tu mente, estás acabado. ¿Hola? Reputación significa que crees que ayer es hoy. Si otra gente lo cree, está bien. Pero si tú crees que soy demasiado fantástico, estás acabado. ¿Hola? Así le está pasando a mucha gente que tiene reputaciones. Las reputaciones no ganan. Un chico joven viene y patea la pelota y la mete en el arco. Están jugando chicos de 18, 19 años. Así que esto es muy importante. Que un juego es hermoso solo porque no sabes cómo termina. ¿No es así? ¿Hola? De lo contrario, ¿dónde está la belleza? ¿Dónde está la belleza? Es un juego arreglado. Solo esta gente va a ganar. ¿Hay alguna emoción en ello? ¿Alguna belleza en ese juego? No. No sabemos el final. Eso es lo bonito. No me gustaría hacer eso ni siquiera en mi mente. ¿Quién ganará? No solo no se lo digo a la gente. Nunca lo haré para mí. Incluso en mi mente. A veces noto que solo este equipo va a ganar. Pero no lo veré. Lo haré a un lado y disfrutaré del juego. Me permito hacer un poco de… ¿Por qué con la vida no tengo eso? Conozco el principio del juego, la mitad del juego, el final del juego. No hay un AU en la vida. Así que al menos en la Copa Mundial de la FIFA no me lo arruines. ¿Ya pateaste el balón de salvemos el suelo? ¡Gracias por ver el video!